Conocí a una mujer viéndonos acá bailar Entré sonar de violines en fiestas del carnaval Una copla de amor de mi pecho le canté Con la seña de sus ojos entendí su gran querer Esta sangre es para vos, yaqueñita bella flor Te entregaré mi pañuelo que lo perfume tu amor Cuando se oculte la luna quedaré juntito los dos No hay otra como vos, tu mirada es tentación La más bella de mi pago, dueña de mi corazón Flor de mis chacazos, dulce boca como miel Perfume de garabato, el aroma de tu piel Esta sangre es para vos, yaqueñita bella flor Te entregaré mi pañuelo que lo perfume tu amor Cuando se oculte la luna quedaré juntito los dos